Cabeza, rodilla, mulos y cadera, cabeza, rodilla, mulos y cadera, cabeza, cadera De niños todos vuelan, cuando eres pequeño, el mundo se conquista con la magia de los sueños Los atletas son más que poster que tenemos, son la ilusión de que así seremos Los artistas nos divierten, nos inspiran, nos encantan, y en parte de uno se convierte en lo que cantan Detrás del telón nadie ve los precipicios, de este lado del teatro nadie ve los sacrificios Detrás de los bailes y todo el glamour, duermen en el norte cuando está temblando el sur Ven la sonrisa, los premios, los abrazos, nadie postea derrota, la depres, los fracasos Todos quieren entrar donde tú quieres salir, todo parece éxito, pues quién puede decir Los fanáticos no ven cómo vas a tu existir y una foto es lo único que en ti pueden subir Teléfono al aire cuando vas por el pasillo, todos quieren un selfie y tú algo más sencillo Rodeado de personas que no buscan ser tu amigo, buscan la atención al verlos contigo Miles de sonrisas pero es sádico, pues buscas un beso sin labios de plástico La casa se ve grande pero ya te tiene harto porque grande fue el hogar con pequeños cuartos Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí, en el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mi maleta Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta Te criaste en Trujillo con las martas y los frisis, la meto un manzarrati pero más vale a tu bici Las tardes de Pacheco al fin de agreloj, ironías de la vida a un contrarreloj Niño especial, lo escuchaste desde kinder, más no es tan sensible El tacto en Inter, que si bruto, que si lento, que si poco intelectual No se equivocaron, si eras especial, sin ser comercial, ganaste todos esos Grammys Y sabor a Ferbio, le diste a Miami, político incorrecto, más correcto para darte Todo en la tarima, pues primero bailarte Luchas por un cambio, pero cómo analizas, preguntándote hacia el pueblo Eso valoriza, de qué valen los premios y los homenajes Hoy le hablo al hombre y no al personaje, porque el niño de la trece quiere volver donde vino Donde el más hipócrita, aún que era genuino René, ese vacío tiene un abismo atroz, pero ese vacío tiene la forma de Dios Su sangre te dice que la mesa está servida, aún en tu silencio, él te grita vida El mundo está corrupto, también la religión, pero lo que ofrezco es una relación Si tomas acción, has visto demasiado, cómo creen en él Pero él toca a tu puerta, él sigue siendo fiel Eres talentoso, el arte es tu raíz, pero embaldecerlo todo Si no eres feliz para él, tú nunca has sido un ogro Y Christopher y Abuela siguieron tus logros, claro que es mejor que aquí estuvieras Pero mejor sería si un chance le dieras Sobrio eres duro, ebrio ni se diga, pero en él serías libre si dejas que te bendiga Y él te dice, mío eres tú, y aunque nada te cuadre, yo te detallé desde el vientre de tu madre He estado a tu lado, siempre y no a veces, soy el padre que no nada, detrás de otros peces Conozco al niño, aunque hierro lo oculte, no hay nada que me lances, que en realidad me insulte Yo soy tu paz y en tu sed, corriente de ríos y cuido de tu hijo porque tú eres el mío La casa ya no está, pero yo estoy aquí, y aunque a mí lo creas, yo sí creo en ti Quizás nadie conteste el 7550822, pero hay respuesta cuando llamas a Dios Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mi maleta Quiero llamar al 7550822, a ver quién contesta Y contesto sin ningún reclamo, a pesar de todo, aún yo te amo Alza la mirada, aunque de aquí, con brazos abiertos, espero por ti Ya sé, te la canto y entonces así te la vas aprendiendo Cabeza, rodilla, muro y cadera, cabeza, rodilla, muro y cadera Cabeza, rodilla, muro y cadera, y tu corazón solo él lo llena Cabeza, rodilla, muro y cadera, y tu corazón solo él lo llena